Volvimos a la provincia de Santa Fe. Estamos en el pequeño pueblo de Angélica, en el departamento Castellanos, a 90 kilómetros de la capital de la provincia, a 215 kilómetros de Rosario y a 38 kilómetros de Rafaela, en la intersección de las rutas nacionales número 19 y 34. Para 1888, el ferrocarril provincial de Santa Fe habilitó un ramal ferroviario que unía a la localidad de Pilar, que se encuentra a 18 kilómetros del lugar en el que estamos, con Villa Josefina y que para 1904 llegaría hasta Villa María, en la provincia de Córdoba, con una extensión total de 242 kilómetros. El paso del ferrocarril fue un factor clave para el desarrollo de toda la zona por la que sus vías se instalaron, favoreciendo el crecimiento y su poblamiento. San Francisco, Las Varas, Las Varillas y Villa María son importantes centros urbanos por los que el tren pasaba. El ramal se ubica en las provincias de Santa Fe y Córdoba, corre paralelo a la Ruta Nacional 19 y es un ramal de trocha angosta, que tras la nacionalización de los ferrocarriles, pasó a formar parte de la red del ferrocarril belgrano. El pueblo de Angélica se fundó en 1886 y se desarrolló a partir de la habilitación de la estación, que lleva el mismo nombre de la localidad y que se impuso porque era el nombre de la hija del fundador del pueblo. Angélica fue habilitada como una estación intermedia del ramal entre las estaciones Pilar y Crucelias, siendo el centro neurálgico del pueblo por décadas, ya que por su ubicación era un punto importante en la red ferroviaria de la región y por ella salía la producción agrícola de los campos aledaños, principalmente el trigo. A pesar de atravesar una de las zonas agrícolas ganaderas más importantes del país, lamentablemente en 1977 la dictadura cívico-militar incluyó a este ramal en su plan de ajuste y de reducción del sistema ferroviario nacional. Pocos años después, el ramal fue desmantelado por completo. De ser la institución más importante del pueblo desde su fundación, a partir de la clausura y ya sin actividades de pasajeros ni de cargas, las vías se levantaron y el edificio entró en un estado de abandono total. En el hermoso inmueble de la estación, en la que se destaca su amplia galería y luego de su rescate, funcionó por un tiempo el Museo de la Colonización Manuel Belgrano. En la actualidad, en la estación, que como vemos en las imágenes se encuentra en un perfecto estado de conservación, funciona un restaurante. Es de destacar también el buen estado en el que se encuentra el galpón de cargas, construido con paredes de ladrillos y que se encuentran frente a la estación. La comuna de Angélica cuenta con varias instituciones educativas, como escuela primaria, escuela secundaria, la biblioteca popular Domingo Fautino Sarmiento, un centro de salud, defensa civil y viven en en ella poco menos de 2.000 habitantes. La actividad agrícola ganadera, una fábrica de silos y los servicios son las principales actividades económicas del pueblo. Rescatar la historia, preservar la identidad y nuestro patrimonio son tareas indispensables que nos surgen al ver estas imágenes y también plantearnos para un debate profundo los motivos por los cuales ramales ferroviarios se clausuraron y levantaron aún en las zonas más productivas del país. ¿Conocías al pueblo y a la estación de Angélica? ¿Sabías de la existencia de este ramal ferroviario y que fue desmantelado por completo? Contanos lo que sabes, dejarnos un comentario y también decinos qué te pareció el video. Nosotros hasta aquí llegamos y como siempre nos vemos en la próxima estación. Gracias.